En este jardín en el mes de marzo sacaron los calefactores porque en realidad no andaban tan bien, pero funcionaban, a medias pero funcionaban. Y bueno, desde marzo que se está pidiendo la reposición porque en algún momento iba a llegar el frío y llegó. Y hoy, ya cansadas de pedir y pedir que se repongan los calefactores, la comunidad educativa decidió hacer medidas de fuerza porque ustedes verán el frío que hace y no se puede estar acá con los niños. Entonces han tomado la decisión de hacer medidas de fuerza con dos horas por turno, las dos primeras de la mañana y las dos últimas. Las autoridades nos han respondido que van a poner pantallas, pero las pantallas en este edificio con el silo raso es de suma peligrosidad. Así que hemos pedido realmente que sean calefactores los que coloquen, por lo menos en las salas que es donde están los silos rasos tan bajos. Se aceptó que se hiciese una apertura de sala, sala de dos turnos tarde, y la sala no está en condiciones. Por otro lado, se cayó el año pasado un plafón completo en el salón, había pasado el grupo de niños ya para retirarse del turno mañana, y se cae el plafón. Se pidió que vienes a revisar todos los plafones porque son todos iguales, el mismo peso, el mismo techo, y bueno, no tuvimos respuesta el año pasado. Este año se volvió a caer otro plafón y, gracias a Dios, una mamá ya había pasado, no se le cayó encima, pero de casualidad. Sigue sin llegar la pintura y ya hace casi un mes que se nombró la docente para esa sala y, sin embargo, las condiciones, como ustedes lo han visto, no se puede dar clase en esa sala. No hay derecho a que un niño venga a una jornada de un jardín maternal y esté en esas condiciones, con frío y con las paredes todas despintadas, todas feas como está esa sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!